La gran expectativa ahora es cómo van a elegir el candidato, a su rato lo insistían mucho. ¿No cree que haya algún problema que se vaya a complicar el asunto? Siempre tiene su grado de dificultad. Hay mujeres y hombres que aspiran, que tienen derechos y que son gente muy conocida, reconocida. Y desde luego entonces que habrá siempre necesidad de sentarse, de dialogar, de llegar a acuerdos, de buscar acuerdos. No es fácil esto, pero siempre hay salidas. Y yo le aseguro que llegaremos a buen puerto en estas tareas y en este esfuerzo de negociación y de búsqueda de derechos. ¿En qué tiempo podemos esperar esto? Hay que esperar también los tiempos legales. No hay que apresurar nada desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista político. No hay que comer ansias y tomar las decisiones a tiempo. Me acuerdo de aquel poema de León Felipe que decía lo importante no es llegar solo y pronto, sino que lo importante es llegar todos y a tiempo. Entonces, en eso consiste gran parte de la vida política, que se llegue con todos y a tiempo. Jesús Ortega, muchas gracias por esta entrevista. No, hombre, muchas gracias y un gusto volver a saludarte. Gracias. Jesús Ortega, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.